que acusan a López Obrador de haber jaloneado y empujado a su esposa Beatriz en la plena mañanera del día de hoy. Aquí te voy a mostrar el video para que veas hasta dónde están llegando todos sus detractores, decir que López Obrador agrede a su esposa. También vamos a hablar que Vicente Fox acusa censura por parte del presidente y también te voy a decir por qué está acusando tal cosa. Y finalmente, una empresa transnacional pretende aliarse con el gobierno federal para dejar de contaminar la Ciudad de México y que sus habitantes tengan una mejor calidad de vida. Así que todos estén más aquí, en El Defensor de la Verdad. Se eche otra el mariachi. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a hablar, como ustedes bien acaban de ver, este video donde ya se están agarrando todos los detractores de López Obrador para decir que maltrató y jaloneó a su esposa Beatriz en plena mañanera cuando el mariachi le estaba cantando a las mamás de México porque deben ustedes de saber que en la mañanera del día de hoy López Obrador quiso conmemorar el Día de las Madres llevando un mariachi a su mañanera y pues obviamente pasó, pasaron varias personas, varias mujeres a hablar, a felicitar a todas las madres en su día y una de ellas fue obviamente Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa y como ustedes acaban de ver pues estaban ahí, ¿quién habla? y demás y López Obrador la animó a que tomara el micrófono pero yo no vi ningún jalón no vi ningún empujón de mala fe nada más fue como, ándale, tú habla pero nada más o sea, ¿hasta dónde llega la mente tan enfermiza de la gente para decir que es un maltratador casi casi que hay agresiones en la familia y que cuidado porque hasta el hijo puede resultar afectado ¿por qué no le mandan una trabajadora social para que cheque? o sea, de verdad, de verdad, de verdad yo no entiendo qué más puede ocurrírselos por esa mente que está toda loca porque esa es la palabra están demenciados completamente para ver cosas donde no las hay entonces es aquí donde otra vez vuelven a surgir los señalamientos de que López Obrador es un misógino y todo lo demás por ejemplo, vamos aquí a ver cuando la propia ex obviamente ya fallecida gobernadora de Puebla Marta Erika Leónzo dijo que López Obrador era un misógino y un despectivo porque pues ella así lo consideraba pensaba que subirse a este golpeteo a ser presidente le podía dar el triunfo y bueno, a final de cuentas sí se lo dio con algunas mañas como ahí boletas que no eran y ya saben ustedes cómo se las gastan pero total que ya ven le empiezan a llamar misógino que es un que no valora a las mujeres si no valorara López Obrador a las mujeres no tendría la mitad de su gabinete compuesto por mujeres y mucho menos obviamente ustedes creen que va a empujar a la señora Beatriz en plena conferencia matutina claro que no pero ya saben ustedes cómo son los derechaderos ya tardaban ya habían tardado en salir con alguna otra más ya ven también cómo se le hicieron de todos porque le dijo a unas reporteras corazoncitos en la campaña porque esa fue la forma en la que le encontró de ser amable y decir que de eso de lo que le estaban preguntando no iba a hablar como podemos ver aquí no, no, no no voy a hablar ahorita no voy a hablar de eso corazoncito voy a la reunión ahora con los diputados corazones y ya simplemente con eso acuérdense que le empezaron a acusar de que estaba fomentando el acoso y que cómo es posible que en un país que sufre donde sufren sus mujeres por acoso laboral y que por tanta cosa ya lo estaban acusando de acosador efectivamente ya están enfermos toda esta gente están enfermos nada más maquilando a ver qué le sacan qué encuentran pero no no van a encontrar nada así que para mí yo no vi absolutamente ninguna agresión en contra de la señora Beatriz en lo absoluto no vi nada pero bueno ellos creen que con eso van a bajarle su popularidad creen que con eso van a mancharlo pero no al contrario difundiendo esta clase de información difundiendo estas mentiras estas falacias creen que la gente los va a seguir a los detractores pues claro que no simplemente van a quedar como unos mentirosos ni como unos problemáticos la gente ya se hartó de eso así que de todas maneras déjenme en los comentarios tú como viste este supuesto empujón y estos jalones que le dio a doña Beatriz seguramente la tuvieron que llevar al hospital no vaya a ser tan fuerte que la jaloneó y que la empujó resultó ser que la lastimó por favor pero bueno ahora vamos al tema de Vicente Fox aquí está resulta ser que el expresidente hizo el reclamo y luego borró los mensajes ya ven como primero lanzan la piedra y después ya que vieron que se equivocaron ya ahora si quieren borrar mensajes o lo peor es que todavía los defienden cuando saben que se equivocaron total que dice que López Obrador lo censuró por un tweet que escribió dice aquí López trató de entenderte trato de entenderte padeces de un gran complejo de inferioridad tu visión es corta por no decir miope eres pequeño sin sentido de grandes eres muy poca cosa para México increíble que hayas cancelado el aeropuerto no sé qué quiere decir con Naum pero bueno no sé qué quiere decir el señor con eso solo porque la envidia te corroe que rabia se lee en el mensaje que habría sido bloqueado eso es lo que según él le terminaron por borrar y por eso después escribió parece que el original lo censuraron va de nuez sí claro claro que sí sobre todo miren aquí está se puede saber vamos a quitarle aquí se puede saber quién lo censuró y por qué lo censuró aquí está el mensaje que según él lo censuraron pero pues a mí no me no me extrañaría que el señor pues ya de plano esté tan mal de su cabecita ya saben ustedes que eso de salir en pijama en plena ciudad de las vegas pues no es como que de muy cuerdos entonces ya basta de excusaciones de que es inisógino y que se agrede a su esposa y que la jaloneó y que censura y que todos los calificativos que le quieran poner porque es una lista enorme que no terminaría yo aquí de citar y ahora resulta ser que Vicente Fox no aprende la lección López Obrador le puso sus guardias para que lo cuiden sus custodios a pesar del descontento de la gente y empezando por la mía que no estoy de acuerdo en que le dé protección como si fuera alguien especial o que nada más eso faltaba pero a pesar de eso señor sigue sigue malagradecido lo que es es un malagradecido porque López Obrador hubiera dicho no no pues que se rasque con sus propias uñas igual que todos los mexicanos o ustedes les han puesto protección claro que no a nadie nos han puesto protección entonces el señor todavía inventa estas cosas yo creo que ya definitivamente deberían a él es el que deberían de hacer un estudio para ver si es viable que lo encierren en algún hospital psiquiátrico para ya no es bueno tener a un loquito deambulando por la calle y mucho menos cuando pueda ser peligroso para los demás entonces yo creo que deberían de plano ya decir a Martita Sagún que deje de estarle dando su toloache que deje de estar darle dando su brebaje para que el pobre pues ya cuando menos descanse ahora que ya llegó a la tercera edad entonces definitivamente ya se anda imaginando cosas que definitivamente no han sucedido y finalmente vamos ahora sí con una buena noticia y es que la empresa Tesla quiere ayudar a limpiar el aire de la Ciudad de México durante el evento What Design Can Do que se celebra esta semana en Ciudad de México el director de producción en Tesla dijo que uno de los ejes principales de la compañía es el diseño pero al mismo tiempo pues de esta manera quiere limpiar el mal aire de la Ciudad de México ustedes saben que es una de las ciudades más contaminadas del mundo y esto se haría a través de paneles solares fuentes de almacenamiento para energía solar autos con cero emisiones e incluso más vehículos eléctricos para transporte de mercancías dice que ya la compañía trabaja en el diseño y fabricación de un semirremol que serán emisiones además del perfeccionamiento de todo lo que pretenden implementar así que amigos pues ojalá que verdaderamente se pueda hacer algo por la Ciudad de México que pues cada vez es más complicado respirar cada que voy si se nota desde el avión como están algunas nubes ahí medio medio grises como café se ve a veces el cielo de esa forma entonces pues hay que hay que hacerle caso a esta empresa para que pueda limpiar el aire y ayudar en algo a los capitalinos que merecen tener un aire más limpio pero sobre todo también nosotros mismos no tirar cosas en la calle no quemar llantas no quemar basura tratar de usar el carro lo menos posible porque hasta la esquina a veces lo queremos usar podemos ir caminando hasta nos sirve de ejercicio entonces hay que ser amigable con el medio ambiente y ojalá que se pueda amigos pues esto es lo que tengo para ti en este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas tuviste alguna agresión o ya de plano los detractores de López Obrador ya los perdimos también crees que Fox ya debería ser internado así que todo esto coméntamelo yo soy Fernando Carmona para el defensor de la verdad porque la verdad no será libre que sea que sea ethic de listos